¡Vamos a ver cómo te va a ir esta semana! Ya de entrada creo que andamos un poquito sensibles. Los problemas con la familia, el encierro, las cosas económicas, pues yo creo que es normal que andes así. Sin embargo, hay que recordar que la pareja no tiene la culpa de nuestros problemas, ni tampoco la gente que comparte la casa con nosotros, ya sea mamá, papá, nuestros hermanos. Sí, efectivamente las cosas pues están un poquito tensas para la mayoría, pero sobre todo los casados hay que tener mucho cuidado de que las tensiones que nosotros tenemos no afecten la relación de pareja. Sí, sí, sí. No, tú no eres casado, pues entonces aplica lo que te estoy diciendo a la relación familiar con mamá, con papá, con hermanos. Esta semana Piscis puede andar un poquito más sensible de lo normal, te puede molestar hasta una mirada. ¿Por qué? Porque tú traes tus cosas, pero es bien importante que tengamos la cabecita fresca y entendamos que nosotros podemos poner de mal humor a toda la familia. Si tenemos problemas, ¿para qué guardarlos? Mejor sentarnos, platicarlos, fíjate que me está pasando tal cosa en el trabajo. Entonces los casados y los solteros que tienen pareja, esta semana la comunicación es muy importante, mis angelitos. Miren que yo no respondo por mis angelitos distraídos. Vamos a sonreír, vamos a platicar de lo que nos está molestando, pero prohibido discutir, porque lo único que van a hacer es poner mucha atención en el hogar o los solteros en casita con la familia, porque si ustedes andan de mal humor, van a poner de mal humor a todo el mundo, mis ángeles. Y eso de encerrarnos en nuestras habitaciones o no tengo ganas de hablar porque ando de malas, este tipo de cosas no nos arreglan los problemas, al contrario, no los incrementan. Cuando nosotros le decimos a alguien, no tengo ganas de hablar, la persona no va a entender que a lo mejor nosotros tenemos problemas en ese momento o estamos de mal humor. Si nosotros le decimos a alguien, no tengo ganas de hablar, la otra persona lo que puede pensar es que no queremos hablar con esa persona en especial. Así que a dialogar, mis angelitos, a comunicarnos y a tratar de que esta semana se nos vaya rapidísimo. Más, mis angelitos, porque por ahí va a estar Neptuno, que no solamente me les va a dar la suficiente fuerza de voluntad para hacer todo lo que quieran hacer, también me les va a dar un poquito de suerte, así es de que si no me les va bien en la semana, pues ya es porque ustedes quisieron. Y bueno, piscis, femenino, que somos un poquito más hormonales, de repente andamos, pues lloronas, tristes, etc. Hay que dejar los problemas de la familia aparte, mis angelitos, esta semana y vamos a concentrarnos en nosotros. Un poquito de egoísmo en ocasiones no nos cae mal, todo lo contrario. Ciertamente hay que preocuparnos por la familia, pero también por nosotros, mis ángeles. Hay que tratar de que, pues, el estado de ánimo que nosotros traemos no sea el de toda la familia. Y los piscis varones, yo sé que las cosas están, pues, un poquito difíciles, la atención la traemos al máximo, pero que los problemas del trabajo y los problemas que tengamos en la calle, con clientes, con amigos, etc., no lleguen a nuestro hogar. Ahí me dejan a la entrada de la casa todos sus problemas y entramos con una sonrisa. Acuérdense, mis angelitos, que el ambiente de nuestra casa es muy importante porque es ahí donde descansamos, donde comemos, y es de ahí de donde salimos a trabajar. Así que vamos a apostarle esta semana a la armonía en casa. Y bueno, los solteros. Los solteros de piscis se me pueden estar quejando esta semana de que, ¡ay, nadie me quiere! Es que tengo bien mala suerte en el amor. Mis ángeles, ¿será que tiene el mala suerte? ¿O será que no se dan cuenta ustedes de quién está detrás de ustedes y a quién le gustan? Digo, los pececitos luego son bastante distraídos. Si ponen atención, se van a dar cuenta que hay algunas personas que están dirigiendo sus sentimientos hacia ustedes, pero tal vez ustedes estén viendo a esas personas únicamente como amigos. Esto no está mal si las personas trabajan con ustedes o si son lo que ustedes consideran sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque una vez que entra el amor en una relación de amistad, si llegan a tener problemas como relación, se acaba también la amistad. Así que mucho cuidado con eso. Pero si son amistades no tan cercanas, si son conocidos, si es gente a la que ustedes ya vieron y les agrada, pues no estaría de más aceptar un cafecito y platicar un ratito, ¿no creen? ¿En una descubren ese amor que han estado buscando? Pero, ay bueno, ya me conocen, siempre tengo mi pero. Mucho cuidado con no dejar que el estado de ánimo que traenme les vaya a afectar, mis ángeles. Cuando salimos no hay que hacer suposiciones de cómo será que piense esta persona de mí. Ay no, es que a lo mejor no le voy a gustar. Tratamos a la persona, la escuchamos y sacamos conclusiones después. Esta semana van a estar muy sexys, van a estar muy agradables, mis angelitos. No dejen que me les ganen los malos pensamientos y ya lo saben. Si algo no les gusta o tienen dudas, lo platicamos. Pero nada de guardárnoslo porque eso a la larga nos da muchísimos problemas. Entonces, en conclusión, la semana en cuestión de amores va a ser buena siempre y cuando echen una miradita alrededor porque se van a dar cuenta que no hay una sola persona interesada. Tal vez haya más. Y bueno, en el tema de la salud sí es muy probable que se sientan un poquito decaídos, mis ángeles. Esto es porque ustedes van a andar con ese asunto de las emociones, un poquito de mal humor. Y cuando traemos altibajos y nos ponemos un poquito intensos, pues lógicamente esto se va a reflejar en nuestra salud. El tener pensamientos de este tipo, de que nadie me quiere o ay ya me sentí ofendido, nos desgasta un montón, mis angelitos. Así que a ser positivos esta semana, a rodearnos de gente que nos ponga de buen humor y alejarnos de las personas que nosotros sabemos que nos traen pesadeza a nuestra vida porque siempre están hablando de temas nefastos, siempre le están viendo lo malo a la gente, no tienen nada bueno que decir de nuestra persona. Nos ven y lo primero que dicen es, ay, ¿has engordado? Ay, es que no sé qué te noto este día, te ves como enferma. O, ¿sabes qué? Te veo más gordo que la semana pasada. Esta gente, mis angelitos, la dejamos de lado porque no van a andar de muy buen humor esta semana. Y yo creo que cuando no andamos de buen humor, mejor nos rodeamos de gente que nos ponga de buen humor. Si no, estas situaciones las vemos reflejadas en nuestra salud. Después traemos dolor de cabeza, nos sentimos resfriados, no tenemos ganas de hacer nada. Y esto, mis angelitos, por supuesto que no lo queremos esta semana. ¿Por qué? Porque Pisis va a ser feliz. En el trabajo, mis angelitos, pues todo tiene que funcionar bien. Bien, ciertamente va a haber algunos problemas económicos, pero nada que no puedas manejar. Hay que ajustar algunos de tus gastos y hay que afrontar los problemas que vengan con valentía, mis ángeles. De frente, lo que vaya llegando, hay que solucionarlo. Así que esta semana nada de, ay, este cliente está enojado, le voy a hablar mañana. Uy, no, estos papeles que me dio mi jefe los haría hoy, pero no, yo creo que los voy a hacer mañana. Hay que tratar de arreglar las cosas esta semana conforme vayan llegando para que no se les acumule el trabajo, mis ángeles. Y si yo no digo que no, la semana les puede resultar bastante pesada, pero acuérdense que también no van a andar muy bien de ánimo. Y eso tiene mucho que ver porque me los hace que se sientan fatigados. El consejo de la abuela, después de salir de trabajar, mis ángeles, hay que hablar con algún amigo o con alguien que nos ponga de muy buen humor. Muchas veces en casa no nos podemos desahogar de nuestros problemas, pero siempre tener a alguien que nos escuche, de alguna manera es como si nos quitáramos un peso de encima. Y dado que esta semana va a ser bastante agradable para todo lo que tiene que ver con relaciones profesionales, a lo mejor platicando con alguno de tus amigos de trabajo, descubres que hay caminos más cortos para llegar a esas metas que quieres lograr, o tal vez te inviten a trabajar a otro lugar que, por supuesto, como siempre les digo, no dejamos un trabajo hasta no estar totalmente convencidos de que lo que nos están diciendo es verdad y que nos van a pagar lo que nos están diciendo, nos van a dar las prestaciones que nos están dando, porque acuérdense que más vale malo por conocido que, bueno, por conocer mis angelitos. Pero de cualquier manera, sí por medio de tus amigos puedes solucionar algunos problemitas que ya traes en el trabajo, o bien te pueden dar un punto de vista diferente para que hagas tu trabajo actual de una manera más rápida y sin contratiempos. Por otro lado, esta semana puedes tener algún cliente o alguna persona relacionada con tu trabajo que te saque de quicio. ¿Por qué? Porque de repente no te entiende algo o te hacen algún comentario que no te parece. Te recuerdo que eres tú, Pisis, el que andas un poquito sensible. Eres tú el que puedes estar dimensionando mal las cosas, así es de que tómate las cosas con filosofía. Acuérdate que al trabajo vamos a trabajar y el cliente siempre tiene la razón. Bueno, también los jefes. Y sí, sí, yo sé que muchas veces sabemos nosotros más que los jefes, pero ¿qué quieren mis ángeles? Hasta nos pagan. Hay que decirle, sí, señor. Y ya si tenemos o no razón, pues me hablar, mis angelitos. Pero esta semana yo creo que lo mejor que podemos hacer es tratar de estar muy positivos y optimistas. Y créanme que la semana, no les voy a decir que no la van a sentir porque sí se van a sentir un poquito fatigadones, pero sí se nos va a ir más rápido si somos positivos que si estamos todos negativos. Y bueno, mis ángeles, ya por último, en casa, con la familia, con los amigos, mis angelitos, el que se estén preocupando todo el tiempo por la familia, que por el hermano, que por el papá, que por la mamá, está bien, ustedes son buenos, siempre la tendencia es tratar de ayudar, pero esta semana, mis angelitos, ustedes tienen que ver por ustedes. Traten de dejar los conflictos familiares para después. Y vamos a resolver primero esas preocupaciones que traen ustedes para que puedan ayudar al resto de la familia. Por otro lado, mis angelitos, cuiden mucho sus palabras esta semana, porque aún sin quererlo, pues las palabras en ocasiones, mis angelitos, se vuelven puñales. Y hay que tener mucho cuidado con no herir a la gente con lo que decimos. Acuérdense de lo que siempre les digo, y se lo repito mucho para que se lo aprendan de memoria, mis ángeles. No es lo que decimos, es cómo lo decimos y a quién se lo estamos diciendo. Esto yo con ustedes lo he comentado muchas veces. A veces lo que decimos no tiene la menor importancia, pero la persona con la que estamos hablando, si esa persona anda deprimida, si esa persona está de mal humor, nuestras palabras las va a tomar de una manera muy diferente a como las tomaría una persona que está de buen humor, que anda positiva, etc. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Acuérdense lo que dicen por ahí, que una palabra es como una flecha lanzada, mis ángeles. No la podemos alcanzar y va a dejar una marca donde quiera que dé. Así que esta semana a pensar antes de hablar, Piscis. Y sobre todo si estás enojado, mi consejo, te me vas un ratito a tu habitación, te calmas y hablas ya que no tengas esas palabras hirientes en la punta de la lengua. De la misma manera, si son parejitas, si estás casado, Piscis, y de repente tu pareja comienza a gritar o te sientes muy tenso, el consejo que siempre les doy yo a mis hijos. Hay que agarrar nuestra llave, nos salimos un ratito, nos calmamos y regresamos a casa cuando ya podamos dialogar. Entonces, Piscis, para no hacernos la semana pesada, vamos a tomarnos todo con mucha calma, vamos a tratar de buscar la armonía y primero vamos a arreglar nosotros nuestros problemas para poder empezar a ayudar a la familia a arreglar lo suyo. Si nosotros no estamos bien, no podemos ayudar a nadie a estar bien. Así que tranquilos, les espero una buena semana. Todo lo que traen esta semana ya viene de dentro de ustedes, pero fuera, mis angelitos, todo va a estar bien. Hay que tratar de estar tranquilos, de no poner de malas a la familia y nosotros, mis angelitos, a rodearnos de gente positiva que nos transmita mucha paz para que nosotros podamos transmitir lo mismo. Y no se me preocupen, ¿eh? Esto ya ha llegado el fin de semana, mis Piscis vuelven a estar adorables como siempre. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya saben, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like y nos vemos pronto con otro tema interesante y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.